Rubia de ojos claros, pómulos marcados y amplia sonrisa, esta californiana de catálogo de revista hizo carrera de la belleza. Fue modelo en su adolescencia y su esparpajo le abrió las puertas del cine, donde debutó en la comedia musical de Max en 1994. Casi dos décadas después, Díaz continúa disfrutando de la playa como una quinceañera. Además, considera que como el vino, ella también gana con los años. Sus músculos dan fe de las horas que dedica Díaz a ponerse en forma, un proceso con el que disfruta y que incluye levantamiento de pesas, pilates y ejercicios aeróbicos y que acompaña con una alimentación muy definida. En otra época, adicta a las patatas fritas, optó por desayunos fuertes a base de huevos, tomates, cereales y almuerzos de carne, pescado y marisco fresco. Se apuntó la dieta sin comida blanca, aunque ella se restringe los productos con mucho almidón y los que adquieren de ese color durante su procesamiento, como el arroz. Convencida de que su experiencia puede servir de ejemplo para la juventud, Díaz, descendiente de inmigrantes cubanos, se ha puesto manos a la obra para escribir un libro sobre salud, ejercicio, nutrición y bienestar que publicará en el año 2013. Su activismo no la ha alejado de la gran pantalla, donde suele estrenar varias películas por año, con excepción de 2012, en el que solo se la puede ver en un papel secundario, donde interpretará a una mujer embarazada que da a luz una situación que no pasa por sus planes vitales. A lo largo de sus 40 años, novios no le han faltado a la intérprete para formar familia. Aunque jamás pasó por el altar, fue pareja de Matt Dillon y Justin Timberlake durante varios años. Su último romance fue con el jugador de béisbol Alex Rodríguez, una relación que llegó a término en 2010.